Me doy cuenta muchas veces mis propios alumnos cuando están dando una clase de educación física, lo que más les preocupa es el control, el control de la clase. Y yo les digo que mientras controlen las medidas de seguridad, el caos es hermoso dentro de una clase de educación física. Mientras haya movimiento, o sea, eliminen filas, eliminen gente aburriéndose en una larga cola de esperando saltar dentro de un aro. Si tienen posibilidad de tener 30 aros, distribúyanlos por el espacio y que los niños salten por el espacio libremente, digan colores, que se vayan a los colores, digan lugar, no sé.